Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis de Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy, Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Hoy traemos un tema muy interesante con relación al emprendimiento. Agroemprendiendo y para el efecto traemos a un verdadero experto, alguien que lleva ya muchos años agroemprendiendo. Él es el ingeniero agrónomo Jorge Pazmiño Pérez. Lo he dicho bien. Jorge Pazmiño Pérez es un agrónomo agroemprendedor que es multifacético además. No solamente que es profesional en la agronomía, sino que también es comunicador social. Y ahora está incursionando en algunas temáticas interesantes de las cuales vamos a estar comentando en este programa. Jorge, bienvenido. Gracias por hacer un espacio en tu agitada agenda. Coméntanos un poco, historia de un agroemprendedor. ¿Cómo lo contarías? Doctor, buenos días. Bueno, yo creo que empezó hace casi 10 años ya, desde que empecé terminando mi universidad, a crear un programa agrícola, primero en televisión en la ciudad de Babaoyo, ya hace casi 10 años. La idea de llevar al agricultor una palabra positiva, la idea de llevar al agricultor tecnología, porque capacitar al agricultor en un centro educativo, en un auditorio, es un poco complicado porque por sus horarios a veces ellos no van. Y aunque vayamos al campo a veces él no se da el tiempo para asistir. Entonces se me ocurrió hacer por medio de, valga la redundancia, los medios de comunicación, empezar a capacitar al agricultor. Ese fue mi primer agroemprendimiento, si lo podemos llamar así, mi primer programa agrícola, hace 10 años en la ciudad de Babaoyo. Luego fue evolucionando y pues se cerraron algunos medios de comunicación en el país y salté a la radio. Ahora estás en la radio. Ahora estoy en la radio. También salté a una radio en Babaoyo, estuve dos meses, había firmado un proyecto de un año allí, pero me escuchó alguien de Radio Caravana acá en Guayaquil y estoy en Radio Diblu desde hace seis años. Ya, el programa allí se llama Mi Rancho. Programa Agrícola Mi Rancho. ¿Y cómo es más o menos el corte de Mi Rancho? Nació Mi Rancho porque yo soy colombiano, tengo 30 años aquí y en Colombia a la finca le decimos el rancho, entonces era Mi Rancho. Llevaba especialistas o llevo especialistas en el sector agrícola y pecuario. Y el corte de Mi Rancho pues es, como le mencionaba, llevar técnicos, que usted también ha estado por allí, donde llevamos mucha información para los agricultores, llevamos empresarios muy famosos aquí en el país, hablamos de Vicente Wong, hablamos del mismo Vito Muñoz, que han ido allí a explicarnos cómo han nacido sus agroemprendimientos también, cómo han cogido sus negocios familiares y cómo lo han posicionado en el puesto que está en el día de hoy. Y justamente se convierte entonces en una tribuna que le da la posibilidad de que allí el entrevistado comparta su vivencia, decíamos, con el agro. En este caso, en un momento determinado, todos los que lo escuchan, y bueno, y lo ven también, porque este programa se transmite por Facebook Live y prácticamente en vivo se lo puede apreciar también. Sí, se lo puede ver en todas las redes sociales, estamos en Facebook, en YouTube, en Twitter, en LinkedIn, estamos allí y también he hecho una lista de contactos agrícolas por WhatsApp y llega a más de 3.000 contactos este programa. Es interesante ver cómo el fenómeno también de las redes sociales ahora para el caso de la agricultura, la ganadería, el emprendimiento, puntualmente que es el tema que estamos hablando ahora, el agroemprendimiento, le da la posibilidad de que si se maneja de forma adecuada, realmente lo ayude a potenciarse. ¿Qué opinas tú? Sí, así es. Y algo que mi programa toca y que usted ha estado allí es que yo no solamente conozco la parte del agroemprendedor, cómo empezó, sino la parte personal de él. Porque a veces todos pensamos que todos venimos y que tenemos, él lo hace porque tiene dinero y no es así. Sí, hay gente que ha venido desde abajo y que nos explica cuánto trabajo le costó llegar hasta allí y sobre todo mantenerse, y usted lo sabe, mantenerse es lo más complicado aquí en el país. Es lo más difícil, claro. Fundar un medio de estos y mantenerlo en el aire es lo duro realmente. Es el de semana a semana, el que hay que prepararse. Porque tú también haces un estudio sobre la base de la temática que te corresponde poder entrevistar y bueno, para que se sienta halagado también el entrevistado, de que tú previamente te has preparado. Así es, no es cuestión de sentarse ahí y empezar a hablar lo que se nos ocurre. Yo preparo mis programas con una o dos semanas de anticipación. Cuando usted lo ha entrevistado en dos ocasiones le digo, doctor, ¿qué tema vamos a hablar? Y me preparo para eso. Más aún cuando entrevisto al director de la Cámara de Comercio de Guayaquil, cuando entrevisto a muchos empresarios, tengo que saber un poco de los antecedentes de la vida de él, de cómo ha ido evolucionando en el tiempo. Y sí me cuesta prepararlo. Además que yo soy todo lo bueno en el programa. Yo soy el que entrevista, soy el que vendo, soy el que cobro, soy el que manejo redes sociales. Entonces, yo tengo mis otras actividades. El día que no abre, el día que Jorge Pazmillo no abre, no abre el programa. Así de sencillo. Sí, dice mi esposa que pasó. En realidad el teléfono es mi oficina. Me manejo todo desde allí. Pero gracias a Dios, y valga la oportunidad, cuando mis compañeros me dicen, tú tienes suerte, le digo, no tengo suerte. Yo me he creado la suerte y lo digo molestando. Y muchas veces, mientras tú estás durmiendo, yo estoy trabajando. Y es verdad. Justamente hoy en la mañana contestaba en uno de los chats de nuestros estudiantes que estamos tomando sustentaciones este rato de grado. Y alguien ponía ahí, le deseaba suerte. Y yo le respondía, la suerte no existe. Lo que existen son las conjunciones de oportunidades con capacitación. Y tú has tenido capacitación y has tenido la oportunidad. Y obviamente también la visión. Porque la proactividad, que es un estado permanente de alguien, como en tu caso, le da la posibilidad de que su emprendimiento, su idea, su creatividad, se ponga siempre de manifiesto. Y de hecho, justamente, pues, es la evidencia que nos has traído el día de hoy con este tema del agroemprendimiento. Y ver la posibilidad también de seguir visionariamente yendo más allá. O sea, proyectándose a futuro en el sentido de que localizando, identificando todas esas oportunidades que existen en el medio y encontramos allí, somos capaces y tomamos esa extraordinaria. Hay que ir evolucionando, hay que irse reinventando. A usted le consta, usted me conoce hace unos seis o siete años, cuando yo recién vine aquí a Guayaquil, porque yo empecé en Bavo, yo vine aquí a Guayaquil y tocaba puertas y quería invitar a alguna de las personas a mi programa, y dice, ¿y quién eres tú? ¿En qué medio estás? ¿A cuánta gente llega? El día de hoy, gracias a Dios, ya la gente me llama y me dice, Jorge, quiero estar en tu programa. Y justamente por eso es que nace esa reinvención, nace esta propuesta que vamos a estar hablando en el siguiente bloque de los productos Mirraño. Vamos a un breve corte, sigan en nuestra sintonía. Adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo, hoy Agroemprendiendo, y justamente tenemos aquí a nuestro agroemprendedor, al profesional que permanentemente está reinventándose cada cierto tiempo, él es el ingeniero agrónomo Jorge Pazmiño Pérez. Jorge, Productos Mirraño, ¿cómo nació? Bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar para el Ministerio de Agricultura, fui director nacional de encadenamiento productivo, recorría todo el país tratando de romper un poco la intermediación, y quiero aclarar algo, no toda intermediación es mala, pero trataba de que el agricultor tenga un nexo directo con los supermercados, con las tiendas, y pues un poco buscando romper esa intermediación, y que el dinero se quede donde debe estar, que es en el bolsillo del agricultor. Y la utilidad también, precisamente, al que prácticamente duerme abrazado, digamos así, de las plantas, ¿no? Así es. En el caso del productor. Entonces, tratando de hacer ese nexo, hice algunos encadenamientos productivos de pequeños agricultores con comisariatos, o sea, trabajar con todos los agricultores del país es súper complicado, pero escogí dos asociaciones por provincia, es decir, trabajé con 48 asociaciones a nivel de todo el país, porque lo mío era una dirección, no era una subsecretaría, entonces era un poco más pequeño, y no podía meterme dentro de la subsecretaría de comercialización, que era otro tema. Ya, claro. Haciendo estos nexos, llegué a unos productores de café orgánico, este, cerca de Quito. Muy bien. Este es el producto como tal, ¿no? Se llama Mi Rancho, que es como una marca paraguas que funciona, ¿no? Sí, esta ya es una marca registrada, ¿no? Ajá. Cuéntanos un poco, ¿cómo va, entonces, este emprendimiento? Este, yo soy colombiano, tengo un paladar cafetalero, y buscando, yo ya tenía la idea de sacar un café, porque la canción de mi programa era la de Jorge Celedón, que decía, me gusta el primer traguito de café, y buscando, llegué a entrevistar un catador de café de una empresa muy famosa aquí del Ecuador. Entonces, le decía, yo quiero sacar mi marca de café, y empecé a buscar café por todas partes. Ah, qué bien. Hasta que llegué a este producto orgánico con registro sanitario, pero los productores, yo les decía, a ver, ustedes para comercializarlo en un comensarito, tienen que sacar un registro sanitario, un código de barras. Claro. Y me decía... Situaciones etéreas para el productor como tal, en primera instancia, ¿no? Yo digo que Dios sabe cómo hace las cosas. Entonces, le digo, tienen que sacar eso, y lo pongo en un comisariato, y me dice, ingeniero, ¿sabe qué? La verdad es que nosotros lo vendemos aquí en nuestra comunidad, y nos va bastante bien. Vendemos 100 libras mensuales, y con eso nos mantenemos. Y yo le digo, mire, yo quiero sacar una marca de café desde hace mucho tiempo, y he estado buscando. Lo probé, el aroma es buenísimo, y se lo voy a obsequiar para que usted lo pruebe. Voy a tener que compartirlo con todo mi equipo de producción, que me está hablando aquí en el apuntador. Están que se lo pelean ahí arriba, ¿no? Y lo empecé, y lo empecé, el aroma es buenísimo, el sabor también. Entonces, le digo, ¿qué le parece si empezamos a maquilar mi marca, y yo les ayudo con un precio justo? Ustedes me digan, ¿cuánto me cuesta? No porque yo trabajo en el ministerio, no porque soy Jorge Padmillo, soy programa en mi rancho. ¿Cuál es su precio? Y eso yo le pago. No me baje un centavo. Porque lo importante aquí es que se quede el dinero donde él debe estar. Si bien es cierto que yo lo estoy comercializando, algo me gano. Claro, obviamente, porque aquí implícito es claro que hay un empaque, obviamente un empaque que te permite al usuario, en este caso, en la percha de los supermercados y de los sitios de expendio, poderlo identificar y hasta cierto punto diferenciar, ¿no? Porque qué bonito que se ve, ¿no? Sí, entonces, con esa visión, bueno, empezaron a empacar, y ahora ellos son los que me corren a mí, me dicen, ingeniero, ya estoy comprando más café, ¿cuánto más? Entonces, empecé con café en mi rancho hace unos cuatro meses, he vendido, yo creo que unos 500 libras, y usted me llama aquí en la universidad, yo vengo y le entrego su café, o sea, empecé así. Ya está escuchando nuestro equipo de producción para que lo puedan llamar inmediatamente, vamos a mencionar. Ahí en el carro tengo como unos 15 todavía. Vamos a mencionar también, es importante, los sitios en donde se expende este interesante producto. Bueno, pero no solamente café, hoy ha traído la muestra. Tengo café en mi rancho, tengo chocolate en mi rancho, que es una pasta de cacao 100% chocolate, sin nada de azúcar, y tengo un vino en mi rancho, que saqué en el mes de diciembre, porque se venía el mes de navidad, y con la visión de que todos tomamos un vinito a fin de año. Eso también es importante, porque en un momento determinado, podríamos decir que se tornan como unos commodities, no necesariamente suntuarios, porque eso es como un mito, o sea, que ha dejado de ser el hecho, porque hoy ya tenemos vinos a precios muy interesantes de sustentación, y de hecho es en Ecuador mismo. Entonces, pues, el usuario, el consumidor, habitualmente lo puede demandar. Es que, ¿sabe qué querido Romper? Que la gente piensa que el café colombiano es el mejor. Es buenísimo, pero tenemos muy buen café aquí en el país. Claro. Que el chocolate, el chocolate nuestro es el mejor de aroma, pero vendemos cacao y compramos chocolate. Claro. En el exterior. Yo tengo un chocolate artesanal de aquí, y que el vino chileno y argentino es lo mejor. Hay vinos producidos aquí en la península de Santa Elena de muy buena calidad. Por eso justamente dice aquí, hecho en Ecuador, y todo lo nacional, pues, está privilegiado, está priorizado. Sí, ahí dice de pequeños productores del país. Sobre todo eso. O sea, cada vez que alguien está comprando este producto, está también apoyando, está ayudando a la comunidad de pequeños productores. Y allí hay que trabajar en el inconsciente del consumidor. O sea, que hay un criterio de solidaridad también de los que vivimos en las ciudades, de los que demandamos este tipo de productos, que pudieran llamarse suntuarios por la calidad, y que no necesariamente es así, porque esta es una excelente calidad a un precio razonable. Sí, mire, la gente piensa que vender un producto de estos tienes que ganarte cuatro, cinco, seis dólares para que sea rentable. Yo sí me gane un dólar y a veces gasto más en el combustible, en irse lo a dejar a usted, pero lo que yo estoy vendiendo es mi marca. Claro. Y a futuro, yo le decía justamente a mi hijo esta semana, le digo, a futuro yo ya cuando me jubile voy a vivir del café, el chocolate y el vino que produzco. Con la marca Paragua. Con la marca Paragua. Y habrán algunas otras en un momento determinado también, productos que irán saliendo, encontrando, identificando nuevos espacios, que justamente son las temáticas del tercer y último bloque de nuestro programa del día de hoy, que está encaminado a identificar esas oportunidades, para que no sea cuestión de suerte, sino que es la preparación, el conocimiento, el estudio, la profesión, con la oportunidad, con la posibilidad de tener acceso a través de todos esos medios a las oportunidades, identificarlas y apropiarse justamente de ellas. Vamos a hacer un breve corte para este interesante mensaje que nos van a compartir nuestro programa. Adelante. Adelante. Gracias por ver el video. 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 Y mi código de barras que yo creo que este mes ya está listo. Son requisitos que tiene. O sea, con las buenas prácticas ya tiene su acreditación, ya es de calidad, la podemos certificar, está acreditado. Sí, tiene registro sanitario de las personas que me elaboran el producto, pero estoy sacando de maquilador para poderlo poner en comisariato aquí. Y en realidad yo con esto le doy trabajo a otras personas. Por ejemplo, mis hijos trabajan en esto. Y sus hijos viven en babahoyo. Y le enseñamos la importancia del trabajo. Porque el joven justamente debe tener responsabilidades. Desde el levántate, tiene tu cama, baña el perro, saca la basura, anda a comprar. Ahora, qué interesante este ejemplo que le estás dando de emprender. Yo hago las ventas por redes sociales. Y como ellos están en babahoyo, tienen una canastita ahí con café y cacao. Y mi hijo, que es el mayor de 17 años, me dice, papi, ¿dónde tengo que entregar? Yo le envío las direcciones, las ubicaciones, él va y entrega y se gana. Lo que yo me gano de utilidad, se lo gana ahí. Entonces, ese es el dinero que, además de lo que yo siempre le daba, pues se gana un adicional con esto. Qué interesante y qué buen ejemplo que le das a tu familia, a tus hijos y también a los vecinos y a toda ahora la comunidad en términos generales. Y al Ecuador y al mundo prácticamente que evidencia aquí un caso de éxito que ha nacido, está empezando a desarrollarse y que tiene una visión de futuro muy próspera, muy proactiva. Así es, doctor. Hay que meterle ganas, hay que tener, como usted dice, esa visión y hay que trabajar todos los días. Yo creo que trabajo en el Ecuador, gracias a Dios, hay otros lugares donde es complicado hacer este tipo de cosas. Aquí tenemos todo para hacerlo. De pronto no hagan café, de pronto no sé, queso, leche, cualquier cosa. Mi hijo hace brownies ahora con el chocolate que yo le doy, hace brownies y él también vende a sus compañeros de colegio. Entonces, todo se puede hacer. Yo desde Peladito teníamos una situación económica muy compleja y yo me iba a los fines de semana a la finca de mis abuelos a cosechar mandarinas y naranjas y me iba con una canasta a venderle a mis compañeros. Y ese era mi refrigerio el siguiente día. Claro. Qué interesante el ejemplo que nos muestra el ingeniero agrónomo Jorge Pazmiño Pérez. Mirando a tu cámara, Jorge, es un mensaje final porque tú sabes que el tiempo en televisión es corto. Sí, el mensaje final es todo lo que queremos hacer lo podemos hacer, pongámosle fe, confiemos en Dios y trabajemos todos los días como un muchacho joven que se levanta y quiere emprender y que hay que reinventarse, hay que mirar qué cambios hay a nivel de televisión, a nivel de productos, a nivel de todo, a nivel nacional y mundial y vayamos evolucionando con ello. Todo lo que queremos hacer lo podemos conseguir si confiamos en Dios y trabajamos todos los días por ello. Muy interesantes las palabras del ingeniero agrónomo Jorge Pazmiño Pérez en virtud de que esta expectativa que hoy se tiene aprovechando los productos de Ecuador ustedes han podido escuchar y ahora ver productos a base de cacao, de café, también los vinos y como tal la expectativa de que pudieran existir a futuro una gran cantidad de productos asociados derivados de esto. Y por qué no este ejemplo que pueda ser seguido por todos estos jóvenes que nos están viendo y escuchando, sabiendo que también asimismo la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil a través de su Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo tiene abiertas las inscripciones para la carrera de Ingeniería Agropecuaria, Ingeniería Agroindustrial y Medicina Veterinaria para el examen de ingreso que están todavía a tiempo. A ustedes les agradecemos que semana a semana nos siguen por esos me gusta, esas llamadas telefónicas, esos correos que nos dan la expectativa de que estamos haciendo las cosas bien, que estamos yendo hacia adelante con estas nuevas propuestas que les presentamos semana a semana. Muchas gracias a ustedes, soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis Agricultura y Desarrollo, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias.